¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la predicción de la jornada número 4 en la Liga Smart Bank. Post-mercato hubo muchos movimientos, varios jugadores irán debutando a lo largo de las próximas jornadas y además, pues bueno, hubo resultados en la jornada número 3 bastante sorprendentes, así que antes de nada vamos a repasar eso para actualizar. Arrancaba la jornada con el encuentro entre Las Palmas y Huesca. El recién descendido caía ante el equipo canario por dos goles a uno. Los tres puntos disputados en Málaga se quedarían en la Rosaleda tras la victoria por 1-0 del Málaga ante el Alcorcón pese a quedarse con 10 jugadores el conjunto local. Real Sporting de Gijón y Mirandés se enfrentaban en el Molinón Enrique Castroquini, la victoria se quedaba en Asturias dos goles a uno. Real Oviedo y Tenerife se repartían un punto para cada uno en un partido que acababa sin goles. Uno de los bombazos de la jornada, el Leganés caía en casa por un gol a dos contra el recién ascendido Ibiza. El actual líder de la categoría, la Ponferradina, no fallaba ante el Girona y conseguía la victoria por dos goles a uno. Sorpresón en la jornada, Amorevieta vencía por dos goles a uno a Almería, un recién ascendido derrotando a uno de los que son claros candidatos al ascenso. Eso sí, Almería se vio muy pronto con 10 jugadores, lo cual lastró las intenciones de Rubi de darse la victoria. Real Sociedad B y Fuenlabrada empataban sin goles y se repartían un punto para cada uno. El Lugo caía en su estadio en el Anxio Carro por cero goles a dos ante el Real Valladolid, que incluso se pudo permitir el lujo de quedarse con 10 jugadores. Por fin llegó la primera victoria del Eibar, eso sí, ante un recién ascendido y fuera de casa, cero a uno. Y cerraría la jornada el Real Zaragoza con la derrota ante el Cartagena por cero goles a uno. Tras repartirse los puntos de la jornada número tres, Ponferradina líder en solitario con nueve puntos, seguida por Real Valladolid y Real Sporting de Gijón, que ambos van con siete. También destacar el sexto puesto donde estaría el Ibiza con cinco puntos en puestos de playoff al ascenso de primera división y por contrario tendríamos en descenso, como podemos observar, al Leganés, Zaragoza, Alcorcón y Burgos. Una vez que ya refrescasteis después del caso Mbappé, después del caso Griezmann, después de todos los casos y por cierto, llevo la camiseta de Colombia porque el mejor fue el caso Falcao, ¿vale? No se me olvida, tendréis la predicción de la Liga Santander y de la Liga Smart Bank, pero dadme margen de maniobra que vamos a fuego en Twitch y no me da tiempo a todo. Y lo dicho, ahora sí que sí, vamos a mojarnos con los resultados de este fin de semana. Arranca la jornada con mi equipo, con el Sporting, que nos vamos hasta Montilivi para enfrentarnos al filial del Manchester City, el Gerona. Estaremos en directo en Twitch durante el partido, por si queréis pasaros por allí a saludar, estaremos reaccionando en todos los sitios, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, o sea, muy fácil. Y evidentemente, mi pronóstico sin el Puma Rodríguez, sin Yuca y sin Guille Rosas es que ganamos fácil. Muy fácil, voy a decir un 0-3, pero muy fácil. Y eso que vamos sin delantero, pero muy fácil. Eibar le gané, es partidazo. El Eibar en las dos primeras jornadas había pecheado un poco, ya consiguió sumar. Vamos a dar un empate, venga, un empate. Cartagena contra Sanse, Real Sociedad B. Dos de los equipos que más me están gustando en este inicio liguero. Cartagena fichó muy bien, se reforzó brutal y el Sanse me está pareciendo bastante, bastante revolución al ser el único filial que tenemos este año en la Liga Smart Bank. Así que vamos a dar un empate aquí también. Tenerife-Ponferradina. Cuidado que la Ponferradina en estos momentos es líder de segunda división. Tenerife, que también fichó muy, muy, muy bien. Diría empate, pero aquí voy a tirar de localía. Vamos a ir con el Tenerife. Almería-Málaga, Derbi-Andaluz. Tenemos dos equipazos, lo mismo. Almería, mucha pasta, mucho equipo. Málaga tenía poco dinero, pero hizo igualmente una plantilla brutal. Creo que puede ser sorpresa este partido. Creo que Málaga puede ganar a Almería. Pero bueno, vamos a ir viéndolo. Pero yo me la juego, eh. Digo que gana Málaga. Dejo a ser Alberto. Venga, vamos a ir. Fuenlabrada contra Lugo. Buen partido. Dos equipos que, bueno, no son precisamente los más potentes a priori de la competición. Vamos a tirar de Lugo. Venga, va. Vamos a conferir en el Luguito. Dos. Burgos-Real Valladolid. Bueno, un recién ascendido como Burgos. Que de hecho hizo un muy buen partido la jornada pasada. Pese al resultado. Y bueno, pues el Valladolid que lo mismo. Un equipazo, uno de los aspirantes al ascenso. Tiramos de Valladolid aquí. Ibiza contra Amorevieta. Dos de los recién ascendidos se enfrentan cara a cara. Y aquí voy a tirar de localía. Porque creo que el Ibiza es uno de los equipos que puede dar grandes sorpresas a lo largo de la temporada. Alcorcón contra Zaragoza. Torrecilla, Il Mercato, movimientos. Tiramos de dos. O sea, sin duda alguna. Torrecilla, manda. Y no tu banda. Mirandés-Las Palmas. Buen partido. Buen partido, Mirandés. Que vuelva a ser una plantilla a base de cesiones y muchos jugadores, muchas caras nuevas. Pero aquí sí que soy sincero y creo que Las Palmas están un pelín por encima. Y cierra la jornada. Huesca contra Real Oviedo. El Oviedo que fichó creo que a 12 jugadores. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Los que no iban a aceptar el CVC. 12 fichajes. ¡Bum! En toda boca. Gana el Huesca fijo. El 1. ¡Bum! Está. Un 1. Un 1. Huesca. Fácil. Alcoraz. Fortín. ¡Pam! El Oviedo. Por casa de vacío. ¡Clinclam! Tómalas, casitos. Y hasta aquí los pronósticos de la jornada, gente. Espero que vosotros en la caja de comentarios me dejéis los vuestros. Estaré encantado de ir ahí analizando quién acerto más, quién acerto menos. Y bueno, pues nos vamos viendo por Twitch. Os vuelvo a recordar que el viernes tenéis cita conmigo en Twitch que jugamos contra los asociados del Melbourne City. ¿Vale? Venga. Que nos vamos viendo. Un abrazo a todos. ¡Chao!